Estado de Sinaloa Desde la sierra a la costa Se han dado hombres verdaderos Como Pedrito Avilés Donelto y Caro Quintero Pedrito se encuentra muerto Neto y Rafa prisionero Ha sido Félix Gallardo Uno de los grandes jefes Primero él entró a Colombia Controlando los carteles También él es sinaloense Hombre de muchos poderes Pero cayó prisionero Y eso provoca una guerra Para controlar las plazas Del centro y de la frontera Y aunque repartió la carne No se conforman las fieras Los hermanos arellanos El Chapo y el Duero Palma Se pelearon sangre y cuero Por Dalisto y por Tijuana Todos son de Sinaloa Y también saben jugarla Otro de los grandes jefes Fue Valtarías y el Mayo Miguel Caroy en azul Carrillo Fuentes amado Aquel señor de los cielos Que fuera tan respetado También el jefe de jefes Arturo el de Culiacán Astuto y escurredizo Valiente a carta cabal Del famoso Cochiloco Esta es su tierra natal Mi linda tierra de jefes Cantando ya me despido Que me disculpen aquellos Que no nombren el corrido Pero siéntanse orgullosos Si en Sinaloa han nacido Por el futuro Que no nombren elcor Gracias.